Ojo, te pongo en pilla, ojo con la camarita, guardalo en tal lugar No, te pongo en pilla porque acá, ¿sabes qué? Si yo quiero te hago así, pum, listo, y acá nadie salta por vos, ni los bolitas, ni nada Y que el airbag no tiene, y que nada ¡Uesa! Esa, falso piloto Si vienen dos motochorros, actúa como motochorro y te haces el motochorro, ¿ven acá? Vamos a meternos por acá, a ver La vida es dura Pero más dura es mi verdura Así que, como en todos los videos Vamos a leer un nuevo comentario Y este fue uno de los comentarios que más me impactó, digamos Hubo muchos comentarios negativos este último video Y van a seguir habiéndolos, obvio Pero eso es lo que nos mantiene despiertos Pero este comentario me dejó Y me voló la cabeza Lo voy a leer con ustedes y quiero que también ustedes me ayuden, por favor, a interpretarlo Y por favor, sean sensatos Tampoco me volvieron, vieron, porque yo me tomo esto en serio Y quiero que usted también se lo tome en serio Ahí vamos Se llama Caniche de Perón, la cuenta Y dice así El comentario no fue con mala intención Es más, el flaco te dice que te cuides por el bien tuyo y que te sigue siempre Y vos lo guardías con la hermana y la madre Me pa' que estás desvariando otra vez, chabón Además estás un poco agrandado Creo yo Tu video anterior Re pedorro Le chapeabas a un tipo de la calle Que vos viajabas por todo el mundo A un tipo que no tenía nada Era re contra pobre Ponete las pilas Estás perdiendo la humildad Mirá que así como hoy te siguen Mañana te pueden dejar de seguir Y vas a viajar Pero a la 1 11 14 Uff Este comentario es increíble Es muy difícil de analizar Me encantaría analizarlo parte por parte Pero a mí es muy complicado realmente Intenté analizarlo Intenté saber qué poder decir Con todo lo que dice este chabón Que mi video es re pedorro Que le chapea a un tipo de la calle Que es re contra pobre Que estoy perdiendo la humildad Y también busqué definición de humildad En Google Y humildad dice Virtud que consiste en el conocimiento De las propias limitaciones y debilidades Y en obrar de acuerdo con este conocimiento Después también hay otro Bajeza de nacimiento O de otro cualquier especie No sé la verdad Me es muy complicado analizar este comentario No te voy a insultar Para que veas que soy más respetuoso que vos Y te voy a dejar que sigas con tu vida Pero bueno Y si viajas para la 1.11.14 Me encantaría Porque en la 1.11.14 Hay comida boliviana Quiero salir Un saludo a tu familia Un saludo para todos Mi familia Para mi hijo Abril Mi hijo Emiliano Catalina Cuidate che Gracias Cuidate gracias Cuidate Nos vemos Cuidate Cuidate Cuanto sale esto Mañana Mañana Claro Echalo Que estábamos Estábamos yendo a Liniers A comer comida boliviana Este me dejó como a 25 cuadras No tenía que ir Hey Gavilo ¿Todo bien? Ya sepa ¿Está tranquilo? Bien Eh ¿Todo bien los pies? ¿Papelillo? No, no tengo ¿Todo bien? Todo bien No, no tengo Disculpa Si no te daba Eh Quedamos A Liniers Si Estamos yendo a Liniers U me concentré Ayer estaba discutiendo Con una persona Si es más fácil manejar En el conurbano O manejar En Capital Y yo dije Que para mi Es más fácil manejar En Capital En el conurbano Como que no sabes Si una calle está rota No sabes Donde te va a salir uno Se mandan en contramano Como que en Capital Si bien hay muchos autos Como que Las calles al menos Están un poquito bien Y no se te cruzan No te No se te mandan mucho En contramano Como que respetan Un poquito más acá Lo que se mandan en contramano Soy yo Por ejemplo En Capital Ayer me mandé En contramano Ayer me mandé En contramano Y Un policía me dijo Flaco ¿Qué hace? ¿Querés que te saque la moto? Le dije No, disculpe Señor oficial Perdóneme No fue A propósito Es que me había pasado Señor Le pido mil disculpas Y nada Eso Me perdonó el oficial Me perdonó el oficial Pero bueno Acá que hace mucho ¿Camos acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿No tienen ¿Dónde tienen que encubar? Avance No se encubuen No se encubuen No se encubuen Porque me pongo loco Se encubuen Se encubuen Estos chicos Se encubuen Ya llegamos a Liniers Ya estamos en Liniers Muchachas Miren Miren que hermoso Que es Liniers Igual hay gente Es feriado Es feriado Pero hay gente No lo puedo creer Pensé que iba a haber menos gente Obvio Los días de semana Hay más gente todavía Pero igual Hay gente Aunque sea feriado Listo Esto va a estar hermoso Me encanta Y me voy a comer Una comida boliviana Excepcional ¿Qué toca pito? ¿Qué toca pito? ¿Qué toca pito? ¿Qué toca pito? ¿Pitón? Va a estar rica La comida boliviana Ahí pasa Ese no es el roca Yo iba a decir el roca Pero ese no es el roca Creo que es Sarmiento Si no me equivoco Tengo mucha gana De tomarme el tren roca Próximamente Seguramente me lo voy a ir a tomar Y ahora le voy a mostrar Mi lugar favorito En Liniers Donde siempre vengo a comer Siempre vengo a comer acá Ya sé llegar de memoria Con la palma de mi mano Liniers Miren Hay un McDonald's En Liniers Mercado Liniers Plaza Liniers Shopping Center Ah Pero son chetos En Liniers Miren El mejor lugar de comida Que van a encontrar En Liniers Ah, les voy a mostrar Hacen dos cuadras De la estación Hacen dos cuadras De la vía Doblan a la izquierda Aunque esta sea Contramano Se meten por la vereda Tipo motochorros Y le dicen Arriba la mano Esto es un asalto Al Westeruño Le caen Acá, miren Van acá Miriam Restaurante boliviano Esto es lo mejor Que van a encontrar En su fucking life Este es el mejor lugar Que van a ver En su fucking vida Hoy Sopa de maní Chairo Segundo Mondongo Uh, pique a lo macho Chicharrón de cerdo Charquecan Picante mixto Listo Hoy vamos a comer Como unos dioses No hay nadie En la calle Porque es feriado Muy poca gente Hay Y me voy a dirigir Hacia Liniers Hace mucho Que no voy a Liniers Voy a comer comida Boliviana A Liniers Vamos a ver Que tal La comida boliviana De Liniers El problema Es que hoy Hola ¿Todo bien? El problema Es que hoy No hay mucha gente Me gustaría que haya mucha gente Vamos a subirnos ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué andas con vos? ¿Cómo andas? ¿Qué andas con vos? Estoy bien ¿Vos te nombres? ¿Qué andas haciendo? Mauricio Hola Mauricio Me acabo de pedir un almuerzo completo Que sale 5.500 pesos Una sopa de maní Y un mondongo chicaqueño No sé como se llama Ahora voy a mostrar Pero esto va a estar espectacular Encima que tengo hambre Porque no desayuné Específicamente para venir acá Y comerme todo Así que esto va a estar divino Muchas gracias Muchas gracias Uh No, mirá lo que está Esta sopa de maní Mirá lo que está Esta sopa de maní No la puedo creer No puedo creer Lo que está Esta sopa de maní O sea Esta sopa de maní Más otro plato 5.500 pesitos Barato la verdad Y esto tiene carne ¿No? Esto tiene un pedazo No, tiene Tiene este pedazo de carne Miren Tiene este pedazo de carne Es como una carne Tiernita Super tiernita Ya está Encima que hoy hace frío En Bolivia no suelen comer Con pan realmente En Bolivia no comen con pan La sopa de maní Pero acá Te traqueo en un pedazo Bueno La sopa de maní Le tenés que poner Picante Si no No la podés comer Le pones una buena cantidad De picante en el medio La revolvés Y te la vas mandando Encima que el día Está espectacular hoy O sea Está nublado Está como Con un poco de frío Yo estaba medio resfriado Esto me va a hacer bien Y el picante Como que te descongestiona Todo No sé como No sé realmente Qué hace el picante Pero te descongestiona Te hace muy bien Esto está espectacular Voy a hacer un speedrun De sopa de maní Que hace mucho No lo hago Speedrun Cregan a la continuidad extra Te recomiendo Binomo La mejor plataforma de trading Que te voy a llevar a vos A ganar unos besitos Para que puedas Despegar La vengo usando Hace mucho tiempo Y me ha dado unos resultados Increíbles Binomo es la mejor plataforma Para iniciarse En el mundo del trading Además Te brinda Transparencia En las transacciones financieras Y retiros Las 24 horas Los 7 días De la semana Estoy entrando En la interfaz De Binomo Aquí tengo Mi cuenta real Con mis Pesurris Voy a usar la opción 5ST Que me ha estado dando Muchos resultados Este tiempo Vamos acá Voy a mostrar la baja Vamos a ver si tengo Si tengo Poderes hoy Baja Bien Bien Ya estoy con la baja Ya estoy con la baja Perfecto Lo primero Tan simple Sencillo Divertido No vamos a encontrar En ningún lado Recuerden que para Principiantes Binomo Ofrece un bono de bienvenida Con un depósito Una cuenta De demostración De la cuenta Para que puedas aprender Además de muchos premios Y torneos geniales En los cuales vos podes participar Usando mi código Tenés un 50% de descuento Con tu primer recarga Recordá que para usar Binomo Tenés que ser mayor Divertite Y aprendé jugando con Binomo Ojito menores Lo estoy viendo No es tan grande No es tan grande el plato Se llama Mondongo Chuquisaqueño No sé la verdad Nunca comí este Este si nunca lo comí No está buenísimo Esto es tipo Mote No creo que es mote Que es como el maíz Pero el maíz grande Me zarpé con el picante ¿Y qué más? ¿Y esto qué es? Y esto bueno Es pollo Mondongo ¿No? O sea carne Ah es pollo esto ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Cerdo? Sí es cerdo Pero un cerdo como frito Es un cerdo frito Está buenísimo Ahora que comí Estoy más para ir a dormir Te digo que para Que para seguir blogueando Pero bueno Voy a dar un par de vueltas Por acá por Liniers A ver que nos podemos encontrar ¿Todo bien chicos? Sí ¿Cómo están? ¿En vivo y en directo? Acá tratando de estar bien ¿Cómo se llaman? Yo Juan Carlos ¿Juan Carlos? Yo Lucila Ah mira ¿Son novios? No Somos compañeros Somos amantes No lo estamos conociendo Él quiere pero yo no ¿Cuánto dinero tenés vos? John ¿Cuánto me das? Eh 29 Ojalá Yo le doy todo 42 tengo ¿42? Ya te sacaste la ficha ya ¿Él tiene 42? No Yo tengo 42 Ah ¿42? Él es un pendejo para mí ¿Qué igual tiene? 43 Ah bueno También Ah también ¿Dónde viven ustedes? Yo vivo acá en Ciudadela Pero me fui a 16 años a González Catán Ah ok Si algún día querés caminar por González Catán ¿Es mejor González Cantá que Ciudadela? Es Sí, obvio Es mejor González Catán Ciudadela No No Yo no te voy a decir El barrio Es el barrio Ciudadela es Tapiola Mucha droga Pero Catán Si querés un día ir a Catán Porque yo te vi un par de cosas Es peligroso ¿no Catán? Seguí largo Seguí largo Seguí largo Es resarpado Vos me defendés ¿no? Bueno si olvídate Yo soy Nosotros sí te vamos a defender Pero si querés caminar Acordate de nosotros ¿Cómo es tu nombre? Ruth Ruth Un gusto Ruth Ruth Muchas gracias No anda pero si querés caminar No me enterás Es mi hermano boludo ¿Ah tú? Bueno yo me llamo Mi hermano Viola Y hoy es un día Hoy puede ser un gran día ¿no? Y la conocí a esta piba Y me sacó la amargura que tenía Imaginate Yo todavía la tengo Y ahora me alegraron a mí también ¿Por qué? Porque yo estaba cansado Estaba caminando por acá Y ahora estoy acá Y estoy al pedido ¿Qué querés hacer? Te hago la gama No, no estaba comiendo Bueno ojo Te pongo en pillo Ojo con la camarita Guardala en tal lugar No te pongo en pillo Porque acá ¿Sabés qué? Si yo quiero te hago así Pum Y acá nadie salta por vos Ni los bolitas ni nada Yo no discrimino a los bolivianos Nosotros lo hacemos Pero vos sos conmigo ¿Sabés qué? Vos estás en YouTube No tengo la otra página No somos A la vida recién me lo compré No, gracias No tenemos sífilis ni nada No, no, no pasa nada Porque es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Ruth Tenés que venir a dar Feliz cumpleaños Ruth Es que no tomo alcohol Bueno escuchá Cuando quieras ir a Galana Si yo sé que te pegaron Y te metiste allá ¿En dónde? Allá no sé qué Yo vi un video Que te metiste en una villa Y que te sacaron a palo Te cagaron a palo No sé Amigo Te salvaste del culo Una vez casi me matan en Rosario Bueno Te metiste en una villa también Si, en una villa Bueno Ahí se está en cana ahora ¿Eh? El que está en cana ¿De dónde te metiste vos? ¿Es cuál? Ahí viene la que está en cana Voy, voy, voy Pará Cuando quieras No tengo número de teléfono Vos preguntá por Rula, Colón González, Catán Entre el límite de Pontevedra y Cozo Anda Ya no vamos a cruzar, eh Vas a caminar conmigo Yo soy re legal amigo Pero vos vas a conocer Lo que es la zona oeste Que está re picante Ahí va Ahí va Ahí va hermano Pará ¿Es tu hermano? Ahí te consigo la chica Loco ¿Es tu hermano? No No, es un romper La amiga Bueno Y eso Pero si querés caminar Acuérdate de mí Porque si cualquiera Si vos le pedís que te vayas Que te acompaña a caminar Te van a regalar Sí, ya sé, ya sé Yo te llevo Mirá No me, no me, no me No me jodas Esto, por favor Y soy Julieta No, pues no jodas Porque si no me van a matar A ver, contame los precios Los precios, mirá Los precios están acá, mirá Ah, acá están los precios ¿Qué onda, vos? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cuándo están? 57 mil pesos Sí, están carísimos ¿Tan caras, no todas? Ah, están, están caras ¿Y la más barata, cuál es? Y 10, 15, viste, 16 Ah, esas de 15, ¿no? Porque ni así te enganchábamos Haciendo otra cosa Y una de los periados Laburamos igual acá Qué capo eso Ayendo a la vidriera acá Para la gente de Niñer Muy bien, eh Y ya son las 1 y media Sí, estaba comiendo Y ahora estoy relleno Me comí una sopa Y un segundo Y ahora estoy relleno En Miriam Miriam De una Un gusto, María Gracias Cuídense, eh Bueno, la vida a veces La vida a veces es hermosa La vida es hermosa Antes me la pasaba diciendo Que la vida era una mier Pero la vida es hermosa No sé por qué la vida es hermosa Porque me como una sopa de maní Porque, no sé, la verdad Por la comida, supongo Pero antes no lo entendía A esta señora No le puede decir Que la vida es una A Sofía Miriam como andan comiendo Unos panchitos Están comidos Igual el pancho Saben que no me parece Horrible el pancho Hace un montón de tiempo Que no me como un pancho Nunca había cruzado Este puente, por ejemplo O sea, siempre había Venido a Niñer Pero nunca había cruzado Este puente Este puente Que te lleva Para el otro lado Nunca había visto Como se ve de arriba Este cruce me gusta, eh Se parece a la tanga de Ramos Pero no es la tanga de Ramos Porque Ramos está para allá Me gusta este lugar, eh Me da bastante No sé Como que me da unas vibras Unas vibras lindas El conurbano El conurbano me gusta realmente Pájaro que comió Voló Porque pájaro que come Vuela Siempre lo dijo Mi abuela Me siento más protegida Arriba de la moto Te digo Qué loco, ¿no? Que te sientas protegida Arriba de un vehículo Que no tiene protección En realidad Y que el paragolpes Sos vos Y que el airbag No tiene Y que nada ¡Uesa! Esa Falso piloto No pasaba No pasaba Pasaba pero me desconcentré Me desconcentré Me desconcentré Me desconcentré Porque pájaro que come Vuela Siempre lo dijo Mi abuela Sí Vamos a ir Hay que buscar una estación de servicio Primero Porque me estoy quedando sin nafta Si me llego a quedar sin nafta Cague Cague ¿Dónde está la estación de servicio? A ver Esto como se llama Esto se llama Ciudadela acá Cuando cruzas acá enfrente, ¿no? Esto que está por acá es Ciudadela Pasa que me llevo a quedar sin nafta Por acá por Ciudadela Me chingo Creo que por la avenida Por la avenida tiene que haber una Una estación de servicio Esto es Ciudadela ya Dicen que por acá es peligroso La verdad no sé La verdad yo no sé mucho Cuando te quieren robar Actúa como chorro Si vienen dos motochorros Actúa como motochorro Y te haces el motochorro Ven acá Vamos a meternos por acá A ver Hay que actuar como motochorro Mandarte por cuadra En contramano No tiene tanta pinta de peligroso realmente este barrio por acá Me dijeron que era muy peligroso Yo no creo Llegamos Listo Ya cargamos la moto Tenemos el tanque lleno La mejor avenida del mundo Avenida Libertador La más hermosa La más preciosa de todas Primero está Avenida Libertador Y después está Avenida Bosque Avenida Bosque En Bosque Florencio Varela Avenida Bosque bueno Me parece que en primer lugar Está Avenida Bosque Y después viene Avenida Libertador ¡Avance! ¡Es ciclo mí, apá! ¡Es ciclo mío!